Durante años, viviendo entre apariencias y engaños Quisiendo que era feliz, así viví la vida Ocultando mi tristeza detrás de una sonrisa Si este es tu caso, solo escucha Con suelo verte sé que estás sufriendo Aunque no hay lágrimas en tus ojos, yo sé que caminas solo Con suelo verte sé que estás perdida Y no encuentro salida De esta vida que llevas, no te da problemas Y yo lo sé, que no es realidad lo que en ti se ve Hace mucho tiempo yo lo pasé Creí no hallar felicidad, pero la encontré Porque Jesús llegó a mi vida Hace mucho tiempo yo lo pasé Hace mucho tiempo yo lo pasé Y me hizo relacer Me levanto del suelo, me llevo hasta el cielo Y ahora vivo con él Mi cara reflejaba simpatía Cuando entró sufrimiento y agonía Pues todo esto lo oculté Detrás de una sonrisa Abre tu corazón Y deja que Cristo obre en él No trates de correr Viéndole a los problemas, grabar a tus penas Y nada resolverás si tú no estás con él La soledad te aceptó más decisiones, errores Peleando la esperanza y no hay una escapatoria Solo repites la historia Pues solo con Jesús alcanzarás la victoria Hey, yo sé que tú temas con lo que ves Hace mucho tiempo yo lo pasé Creí no hallar felicidad, pero la encontré Porque Jesús llegó a mi vida Hace mucho tiempo yo lo pasé Y me hizo relacer Me levanto del suelo, me llevo hasta el cielo Y ahora vivo con él Y tú eres reflejaba simpatía Cuando entró sufrimiento y agonía Pues todo esto lo oculté Detrás de una sonrisa Detrás de una sonrisa Detrás de una sonrisa Oh, 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 oh Gracias por llegar a mi vida y enseñar la salida de aquel dolor, gracias por tu amor, mi Señor.